Bueno amigos, llegamos al punto y acá para arriba ya está la parte donde abundan las vizcachas. Ahorita son aproximadamente a las 12. Así que estamos almorzando. Una hora más, más o menos, y llegamos a la parte donde abundan las vizcachas. El problema es que hoy ha estado un poco malo el clima. Esperemos que para las 2 de la tarde, más o menos, seguro ya sale el sol. Entonces podemos hacer mejores tomas. Ahorita está súper, súper nublado. Así que vamos a aprovechar a almorzar. Vamos a ver con qué nos topamos más adelante. Estamos como a media hora de llegar hacia donde hay bastantes vizcachas. Bueno, me pedían algunas recomendaciones. Sobre todo para cuando vienes a cazar vizcachas. Primero les voy a enseñar ese paisaje. Vean. Ese paisaje es hermoso. No se puede apreciar muy bien por lo que está un poco nublado. Pero lo que les venía diciendo era que por estos lugares estamos en Guaral. Por Palpa, más allá. Ya lo había dicho. Es la segunda vez que estamos por aquí. La vez pasada no tuvimos la oportunidad de grabar con una cámara, digamos, que podía ayudarnos a tener mejores imágenes. Pero gracias a la donación de un amigo hemos podido adquirir una cámara y poder mostrarles a ustedes lo que es los viajes que hacemos. En realidad esto lo hacemos durante muchos años, hace muchos años. Así que estemos acostumbrados. Se viene también la cacería de perdices gigantes. Como les digo, está casi por aquí cerca, pero no exactamente por aquí. Es una zona mucho más baja y hay muchas perdices gigantes. Luego también tenemos lo que es la cacería de venados, que también se va a ver. Y luego también lo que vamos a realizar es la cacería de zorros. El control de plagas, mejor dicho. Puesto que hay por algunas partes donde abundan, entonces vamos a hacer un control de plagas. Y para eso, para realizar todos esos proyectos, necesitamos el apoyo de todos ustedes. Suscríbanse, compartan el video, danle me gusta para poder tener mejores videos. De esa forma ustedes me ayudan y podemos adquirir mejor equipo para poder realizar todos esos proyectos que tenemos. Bueno, las recomendaciones que les voy a hacer para este lugar es que... Una lechuza. Es que... Primero que nada, si vienen a cazar vizcachas o perdices gigantes, no les recomiendo que traigan perros. Por más que sean entrenados, no es una recomendación que yo hago. Lo he intentado algunas veces venir con perros y es como que si las vizcachas los olfatearan y al perro... Y ya no salen, no salen, se ocultan. Y encontrar, en verdad, las vizcachas es bien complicado. Vamos a mostrar acá unas lechuzas que están por aquí, de frente. Vamos a mostrarles y luego continuamos. Ahí están. Se pueden apreciar. Son lechuzas. Ellas se alimentan de... Básicamente de insectos, ¿no? Ahí están. Básicamente de insectos. Son animales inofensivos. Y bueno, ese es punto aparte. Lo que les estaba diciendo... Acerca de lo que... Que no traigan perros, ¿no? No traigan perros. Otra cosa... También de importancia. En algunas oportunidades... Tuvimos unos amigos que vinieron a cazar con nosotros... Con cartucheras o retrocargas. Con cartuchos, mejor dicho, ¿no? Con balas de perdigones. Y el problema con esas armas es que hacen demasiada huya. Al realizar un disparo... Bueno, es como que si se escuchara... Hay un eco, entonces hay rebote del sonido en todas partes. Y se asustan las vizcachas y ya no salen. Entonces, generalmente yo recomiendo con aire comprimido... Que hagan la cacería con pistolas de aire comprimido... Porque son menos ruidosas. Y dañan menos la carne, ¿no? Que es lo importante. Tratar de pegarles en la cabeza. Y una cosa más. Pueden usar una calibre 22. No son muy ruidosas. Pero generalmente dañan mucho la carne. Es el problema. Estamos pensando en realizar un video en el cual... Podemos prepararla acá, cocinarla... Para enseñarles a ustedes cómo es la preparación. El problema es que... Por aquí donde estamos no hay agua. No hay agua. Entonces es bien complicado hacer eso. Llegamos generalmente de noche ya... Hacia las camionetas. Y ya es muy complicado. Pero esperemos que nos podamos equipar, ¿no? Juntarnos un grupo de amigos que puedan... Algunos cargar el agua y eso para poder prepararlos aquí. ¿No? Entonces, este... Bueno, esas las recomendaciones... A traer... Generalmente traer... Para acá para alimentarse fruta, ¿no? Lo que es plátanos y esas cosas. Manzanas, frutas secas, pecanas... Todo. Ah, y acerca de la cacería de vizcachas. Las vizcachas no es que uno vaya a cazar tipo conejo. 10, 20 vizcachas. No. Porque las vizcachas... Lo máximo que se reproducen... Es una vez al año. Y paren 3 crías como máximo. Generalmente 2, pero 3 como máximo. Entonces... Yo siempre recomiendo... Que una por persona estaría bien. Y generalmente que cacen las... Las que son machos, ¿no? Y... ¿Cómo identificar si son machos? Es por el tamaño. Las hembras generalmente son las que tienen colas... Más largas y son más grandes. Los machos son un poco más pequeños. Ahora, ¿cómo encontrarlas? Es bien complicado, pero... Cuando se forman grupos de vizcachas, hacen sonidos. Tipo... El rugido de... De un conejo, algo parecido, pero con otro... Que se asemeje así. Que hagan su ruido. Es que por ahí están cerca de las vizcachas. Bueno, algunos me preguntaban que... Con qué... Si con... Aire comprimido, con cualquier arma puedo cazarlas. Hay un tema aparte en eso. Es que depende de la calidad del arma. Ahora, la mejor arma... La más potente para mí... Y para... Creo que para todos los especialistas... Es la Hudson. La Hudson es una de las armas que pega más fuerte. Eso que yo tengo, la 4.5, es bien potente. Así que... Se las recomiendo. Pueden usar otro tipo de armas. Ahora... Tienen que tratar de acercarse lo más posible. Puesto que... Son armas, pues no... De corto alcance. La Hudson llega a 20 metros... Precisa. Y luego ya... En declive, ¿no? Pero... Pueden usar otro tipo de armas, sí. Algunos dirán la GAMO y otras armas, ¿no? Yo no uso mira. En realidad, no tenemos mira. Como le digo, ¿no? Falta presupuesto para hacer un video mucho mejor. Pero... Estamos acá disfrutando del paisaje. Un poco. Vamos a disfrutar del paisaje un poco. Y así, pues, se camina, ¿no? Ahorita está un poco nublado, pueden ver. Está nublado. Así que... Ya es... Es cuestión de venir abrigados, ¿no? En realidad, no. Una casaca básica. Por ejemplo, ahí el pan está con... Está con chor. Y como se está caminando, no se siente el frío, ¿no? No se olviden de... De comentar ahí las... Las ideas, lo que podríamos agregar. Y todo eso. Ahora estamos yendo hacia... Un lugar que es la cascada. Le decimos así. Tiene figura de una cascada, pero... Es seca, ¿no? Ahorita vamos a ver. Está como... Un par de... De minutos más de acá. Unos diez minutos, seguro. Bueno. Como les venía diciendo, ¿no? El arma que yo uso es la Hatsune. 4.5... 4.5... Mira... Mi... Para mí sí es un arma que pega bien. He podido derribar inclusive a... A una muca que le llamamos acá... Grande. A una distancia de 20 metros, ¿sí? Sí tienes que pegarle en la cabeza, ¿no? Tienes que pegarle en la cabeza. Y es precisa, pues, es potente. Por esta zona generalmente no vamos a encontrar nada, puesto que no hay rocas. De vizcachas no vamos a encontrar nada. ¿Dónde vamos a encontrarlas? Donde hay roca sobre roca sobre roca. Es por eso que... Una vez que se esconden ya es imposible que salgan de ahí. Por estas zonas no... No casi vamos a encontrar. Así que... Hay que tener en cuenta. Ya vamos a llegar a donde hay muchas, entonces... Van a notar la diferencia de aquí con allá. Acá es más arena, entonces no... No hay mucha. Pero... Estamos haciendo el video porque... Habían comentarios de que... Querían que nadara y otras cosas. Hay muchas experiencias, en verdad, que hemos vivido, pero... Inclusive hay que tener cuidado con... Con las tarántulas, ¿no? Puesto que... No son venenosas, pero... Sí hay también por aquí tarántulas. Ah, mira, acá tenemos un animalito. Acá le llamamos este... La ciega... Porque no vean el día, ¿no? Se levanta solo en la noche... A comer insectos. Un poco más... Un poco más... Ahí está. Ahí está, está durmiendo. La dejamos ahí descansar... Para que no se vaya a asustar. Y continuamos. Ah, les decía que también hay tarántulas. Entonces... Hemos... Hemos encontrado con una... En algunas ocasiones... Culebras pequeñas, también... Zorros... Llegamos a la cascada... Bueno, así la llamamos nosotros... La cascada seca. Generalmente en tiempo de lluvias... Sí hay agua por ahí. En esta fecha no, pero... Hay ocasiones en que sí. Así que vamos a... A tratar de... Y acercarnos... Un poco más, a ver... Hay ocasiones en la que... Una lechuza... Común, como le llamamos... Lechuza común... Se... Se quedaba ahí a dormir. Era su... Su nido. Su nido no, digamos... Un lugar de... Donde dormía, porque ellos andían... Mucho más alto. A ver, vamos a... A ver... Vayamos a ver... Veamos si es que hay... Como les dije... También podemos encontrar... Culebras... Ahí está... Es una culebra... Veámosla... Ahí está... Está seca... Supongo que... Ha tenido algún enfrentamiento con... Con otra y eso... Y está... Está muerta... Por la forma en la que... Está enrollada... Ha estado peleando... Algo se estuvo enfrentando y... Cayó en el enfrentamiento... Aquí está... Y... Existe... Qué... En el agujero que ves... Qué vemos ahí... Ahí... Ahí está... Ahí dormía la lechiza, como podemos ver el excremento que hay ahí. De repente está ahí, no sé. Podría estar ahí. Veamos si es que está. Generalmente no hacemos esto, pero... Ahí está. Veamos qué podemos encontrar por aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Las plumas. Debe ser de un halcón o algún águila. Pero por el color se me asume a que es un aguilucho o un halcón. Uno de los dos. Vienen a estas zonas generalmente a comer ceses presas, ¿no? Que hay esbizcachas. Lagartijas, culebras. Y ahí podemos ver la prueba de las heces. Es que por ahí han estado alimentándose. Seguimos. Y ... Y... 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 ¡Gracias! 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 Hay dos allá Hay dos Tenemos que ir despacio porque si no se se huyendan Gracias. Acabamos de hacer un disparo, no lo pudimos grabar, pero... Como hice el disparo, no lo pude grabar. Pero... Por acá está. Joder, por acá estaba. Ahí está, vamos a ver si... Si la podemos sacar. A ver... ¿Está vivo? Está patrillando. Sí, pero tiene siete vidas. Es un cruce con gato, creo. Unisita en la cabeza. Sí, justo en la cabeza. Es un macho. Es macho. O si no, dispárale otra vez. Creo que son reflejos nada más. Porque si le he dado en la cabeza. Toda esta mandíbula está quebrada. ¿Ves? Está quebrada su mandíbula. Sí, está quebrada. Sí, está quebrada toda esta. Toda en la cabeza está quebrada. Es un macho, pero no es un macho viejo. Ya está, Marte. Es un macho joven. Debe tener más o menos dos años. Es grande. Es joven. Como les dije, los machos son un poco más pequeños. Las hembras son más grandes. Tiene bonito su piel. Ahora sí. A freírlo. Para la fritanga. Seguimos a ver si... Bueno amigos. Esto fue la cacería de hoy. Lo que cayó hoy día es un macho. Como les dije. Solo esto pudimos abatir. Tuvimos dos oportunidades más. Pero... Fallamos. Así es esto. Así que vamos a... A freírla. Antes que... Antes que nos lleve la noche. Porque ya son alrededor de las cinco y media. Más o menos. Así que vamos a ver. Aquí ya llegamos abajo. Al pueblo. Así que vamos a ver... Si la podemos compartir... Algunas imágenes de cuando están fritas. Y si no, ya será... La próxima. Bueno. Hasta la próxima gente. Hasta la próxima gente.